¡Muy buenas notas! ¡Sigamos con un poquito de daules! Bueno, 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 gente A ver, a ver, a ver, a ver Ya ha habido dos cositas que nos han anunciado los Assassin Ojito, ¿eh? Porque tela tela, tela marinera Bueno, el caso es que ya os enseñé una pequeña foto que pusieron los Assassin, ya sabéis que han vuelto ya sabéis que están un poquito juguetones siempre con los enigmas y demás Este año tengo que reconocer que van un poquito lentos ¿eh? Porque normalmente una semana antes te van poniendo pistas te van poniendo acertijos, te van dando cositas, vas buscando Les noto un poco flojos, gente Yo les noto un poquito flojos, les falta un poquito de chispa, sí Yo les veo ahí como que... Pero bueno, hablando un poco de un todo, teníamos la primera imagen, vamos a recordarla Bien, aquí la tenemos, bueno, el caso es que nos enseñaban a un Assassin ¿no? A un Assassin, de espaldas viendo un poquito el traje nuevo, por así decirlo Bueno, por así decirlo no, viendo el traje de nuevo Pero bueno, de la perspectiva es desde arriba del todo de una de las torres donde aquí a la derecha vemos los circulitos estos, que evidentemente nosotros allá arriba no vamos a poder subir porque es lo que hay y bueno, nos pusieron una imagen A los dos días, día siguiente o dos días después nos dejaron un mensajito es decir, que se les olvidó escribirlo y luego lo pusieron Bueno, el mensajito es este de aquí, ¿vale? Que lo vamos a traducir Dice algo así como que el tiempo se acerca Dirás, ¿tú cómo lo sabes? Bueno, pues los veteranos del canal ya lo sabéis si los que no, pues hay un traductor de esto que va al inglés y del inglés la traduces al idioma pertinente y del idioma pertinente os lo cuento pero os salto de esas traducciones Así que dicho esto dices, mmm, se acerca ¿qué se acerca? Bueno, pero es que en el día de hoy nos han puesto otro mensajito Bien amigos nos han puesto esta imagen Esta imagen lo que viene a ser antes era de espaldas ¿Veis? Esto de aquí se ha bajado un poquito más abajo Si os dais cuenta en la altura es un poquito más para abajo y ahora le vemos de perfil nos está mirando vemos la capucha ahí que mola ahí con sus ojitos y tal y te dicen algo así como Bueno, aquí gente es WeSeeYou ¿Vale? La verdad es que del inglés es lo más parecido pero bueno El rollo es que nos están viendo Dices tú Mmm, nos están vigilando nos están viendo Bueno, pues he de deciros Espera, vamos a volver a la otra He de deciros que he estado desescludriñando todos los rincones de internet quitándote la araña limpiando llamando puertas abriendo ventanas por lo de internet y esas cosas Bueno, y en el caso he descubierto que un poquito de nada Sí, amigos no hay nada nuevo Se lo están tomando con calma Ya os lo he dicho al principio ¿Qué esperáis? ¿A una locura? Pues no Esta gente de Gaule se lo está tomando con mucha calma este año Ya os lo he dicho Este año iba a ser con mucha calma Así que de momento todos tranquis Dos fotos Una desde arriba del todo Allí y la otra debe ser de un peldaño más abajo Que por cierto es un saludito con el que está jugando el pilla-pilla antes Lo típico alguien se acerca yo que sé pues por en el caso a tu lado opción de screenshot o lo que sea y me he puesto a jugar al pilla-pilla Soy muy juguetón ¿Qué se le va a hacer? Me he puesto a jugar al pilla-pilla y hemos estado correteando al lado del edificio Para mí ha sido divertido Para él no lo sé pero a mí me ha molado Bueno, y el caso es que como veis se ve esto de aquí y yo sigo vigilando yo sigo oteando el rushgate a ver qué es lo que podemos encontrar Yo estoy pendiente y mira yo estoy todos los días así ¿Qué han puesto? Nada ¿Qué han puesto? Nada ¿Qué han puesto? Nada Esto es como que reflejo la pantalla ¿Qué han puesto? Nada ¿Qué han puesto? Nada ¡Pero es que van lentos, gente! Van lentos No podemos hacer otra cosa Por cierto me da cuenta de un pequeño detalle Esto ya tema personal mío Eh... No, esto no Esto Voy por el nivel 39 de pase 2 días, 23 horas Lo mismo Escúchame Lo mismo Tengo que darle un poco gaña, ¿no? Si me quiero llevar los platínicos de estos gratuitos Eh, porque claro yo lo bueno es que si ya tienes de todo ¿Para qué quieres comprar el pase? Me voy llevando los gratuitos Y... Y voy acumulando Y voy acumulando, gente Y voy acumulando Pero que escúchame Que escúchame Que no me va a dar tiempo Porque a ver La provisión Lo bueno es que lo llevo muy bien Lo tengo todo ¡Oh! Mira Me falta anoche en vela 500 Bah, 500 tiene la culpa ¿Cuántas misiones me dan por hacer? Espera Se viene Recompensas ¿No? Desafíos Mira, 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 mira Espectacular Esta temporada Espectacular Lo he petado, ¿eh? Lo he petado Ana que haga Tengo ya... Lo tengo Es que a Ana que haga lo tengo Si es que no me hace falta hacer nada Así que nada Voy a subir los niveles Podré Lo conseguiré Hombre, son 2-3 días A muy mal que se me dé, ¿no? Yo creo que con Un par de horitas Cada día Y tengo que sacármelo Un par de horitas Teniendo 200.000 fichas De esas ¿Cuántas fichas tengo? A ver ¿Cuántas fichas tengo? ¡No! Desafíos No, recompensas Aquí 196 fichas Me da Pero pues acaso voy a ponerme ya Que luego lo mismo, ¿no? Y hay que llegar al nivel Y dicen Bueno, lo he dicho, gente Que de momento lo del Assassin Va lentito Va lentito, ¿eh? ¿Vale? Así que no me entretengo más No os entretengo más Y ya os digo Cualquier cosa Ya os lo comento De la forma que sea Aunque sea un vídeo para decir ¡Eh! Han dicho esto Adiós Y ya está Venga, nos vemos ¡Ah! ¡Ah! Si no estás suscrito, hazlo Porque luego te arrepentirás Luego te arrepentirás Y si le das un like Apoyamos todos al canal Así que nos vemos ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chacra! ¡Adiós!